A pocas semanas del estreno de La Voz México, los coaches confirmados se reunieron por primera vez para una sesión fotográfica que servirá para promocionar la quinta temporada. Haki Bracamontes les dio la bienvenida a Gloria Trevi, Los Tigres del Norte, Alejandro Sanz y J. Balvin, quienes no se conocían. El productor Miguel Ángel Fox comentó esperamos haber tomado la decisión correcta al elegirlos, porque no se sabe si habrá química, y es muy temprano para saberlo. Es la primera vez que tenemos a coaches que no se conocían. Sobre el regreso de Alejandro Sanz, justificó nos lo había estado pidiendo por medio de las redes sociales. Nosotros no habíamos repetido como en otros programas.